Los conflictos familiares muchas veces no se arreglan discutiendo de manera armoniosa, sino que la agresión física se convierte en el mecanismo para solucionar las diferencias entre los miembros de un mismo núcleo. De esta manera se tipifica el delito de violencia familiar. El tema es de que si las lesiones personales pasan los 30 días de excusa o de pronto si la lesión que le causaron es de gravedad, inmediatamente es una captura por lesiones personales o por violencia intrafamiliar. Como les decía, desgraciadamente algunas mujeres en su mayoría no están denunciando estos hechos, ¿por qué? Por el tema sentimental y por el tema de pronto abandono de sus hijos. La invitación a denunciar no tiene descanso, dado que los casos de violencia intrafamiliar que van más allá de las agresiones físicas pueden terminar en homicidios. Las personas que estén siendo víctimas de este flagelo o de este delito pueden inmediatamente llegar a la estación de policía o las unidades de la CISIN para colocar el respectivo denuncio. El denuncio lo puede colocar tanto la persona agredida como sus familiares o amigos que estén presenciando o que sepan de esta agresión. Semanalmente son capturados al menos dos personas por ese delito, que se ha convertido en común dentro de una sociedad con una alta dosis de intolerancia.